Hola, ¿cómo les va? Hoy quería hablar sobre cómo encontrar una persona que es normal o saludable, ¿no? Versus un narcista encubierto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las personas normales tienen una intención de que vos estés bien. La intención de ellos es llevarse bien con el otro, que el otro esté contento, que esté bien, más si te quieren, ¿no? Ellos quieren que vos te sientas bien, que estés contenta, pero honestamente no lo hacen por X razones, que quién sabe qué, no. Realmente, honestamente quieren que la otra persona esté bien y contenta y disfrutan si la persona amada está contenta. Se explotó la cabeza. Voy distinto a lo que hacen los narcisistas, ¿no? Tampoco es tu alma gemela. Una persona normal tiene sus gustos, sus cosas que no tanto, son distintos, no son exactamente igual. Cuando se presentaba con una persona como el alma gemela, cuidado, cuidado, porque eso es fabricado. Me salió un versito. No te hacen sentir culpable por todo lo que sucede alrededor, porque salió el sol, porque llueve, porque el vecino tiró una pelota en tu casa. No es tu culpa. A menos que realmente hayas hecho algo, sí es tu culpa. O sea, las cosas son más simples y lógicas. Y lógicas, ¿no? Y lógicas, ¿no? Son más simples, son lógicas. La culpa, cuando te la mereces, es tuya, pero tampoco te va a hacer sentir mal por algo, ¿no? O sea, no te va a hacer culpable de cosas que no tenés nada que ver. ¿Ok? Se siente que va y viene, que todo tiene su lógica, ¿no? O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar, porque A más B igual C. No, una cosa así, no es que sale de la nada con un martes 13 y vos dices, ¿qué es esto? O sea, irracional totalmente, tirado de los pelos, como decimos acá en Argentina. No, en una relación normal las cosas coincidentemente tienen sentido, son racionales. No triangula, no, la persona normal no se va a perder tiempo, ni siquiera se le va a ocurrir hacer a propósito algo para que usar a otra persona primero, porque las personas normales no tienden a usar a otras personas, para hacer sentir mal a su pareja, ¿no? Menos que menos, ¿no? Son empáticos, tienen empatía, real pero honesta. Vos los ves que, ¡ay! Sufre, lloran cuando hay que llorar. Y vos decís, no te quedas pensando, ¿por qué no lloro desde otro planeta? ¿Qué pasa acá? No, la persona hoy llora, hoy siente igual que un humano, ¿no? Esas son personas normales. O realmente se preocupan, no es fake, no es creado artificialmente que se nota, ¿no? Que es falluto, falso, ¿no? Nada de eso. Las emociones cuando salen son normales, no salen con cosas raras, es todo más tranquilo en ese sentido, ¿no? Y lo cual es buenísimo, porque la calma hace que uno no esté estresado, que sepa, pueda predecir situaciones, ¿no? Que van a pasar, que no van a pasar, no con cosas locas, ¿no? Son independientes, no son del tipo parasitario. Las personas normales tienden a hacer sus cosas por sí mismas y se ocupan de sí mismas y les gusta hacer sus cosas, o sea, preocuparse en sus cosas y no tener que recurrir a uno por cualquier cosa para después hacerlo sentir culpable, ¿no? No son parasitarios, ¿no? Se ocupan, no es que constantemente requieren de tu ayuda, de tus cosas. Ellos se ocupan de sí mismo, por supuesto que hay veces que sí, uno necesita ayuda en una persona normal, pero no es una cosa que es parasitaria, ¿no? Son flexibles, son gente que es flexible, ¿no? Como esto del flow, van y vienen según cómo tiene que ser, se adaptan a los lugares, a las personas, a las situaciones. Si, por ejemplo, vos querés que vaya a una fiesta y vos, esa persona, dice, ay, no tengo ganas, pero voy, bueno, y va por vos, ¿no? Entonces, cuando va, no te va a hacer sentir ni culpable ni mal, va a tratar de que la pases bien, de hecho, aunque no haya tenido ganas de ir, ¿no? Pues sabe que eso te hace bien. También sabe que cuando le toque a esa persona, a él o ella, vos también vas a reaccionar de la misma forma, ¿no? Una cosa va y viene, va y viene y es paralela y con las dos. ¿Se sienten culpables cuando hacen algo que está mal? Que van a hacerlo porque no son perfectos, ¿no? Pero las personas normales cuando hacen algo que está mal se sienten culpables realmente y actúan en concordancia con esa culpa que sienten que está bien, ¿no? O sea, uno cuando hace algo malo está bien sentirse culpable en lo normal. Lo raro es hacer cosas muy dañinas y negarlo, no sentir culpa, tirárselo al otro, tirarle la bola al otro, como es que es culpa del otro. Encima que te hacen algo mal, echarte la culpa a vos. No, no, no. Nada de eso de lo que hacen los narcisistas pasa en relaciones normales. Se toman tiempo para conocerte, no hay la bombing. Porque una persona normal sabe que no se puede apegar a otra instantáneamente, sin conocerla. O sea, hay un periodo en el que uno se tiene que conocer, ver si es una persona segura, ¿no? Entonces, eso hace una persona normal. Una persona normal trata de subirte, de subir tu autoestima, de que estés bien, que te sientas bien, ¿no? De degradarte, de decirte cosas, de ignorarte, ¿no? Una persona normal trata de ayudarte. Una persona normal trata de que estés bien, más si te quiere, ¿no? Cuando conoces a una persona normal no es el típico, el príncipe a caballo, que era de las películas de niñas, de dónde está la alma gemela y de los dibujitos animados. No, es una persona normal que se va a tomar su tiempo en conocerse, como dije, en conocerte porque se quiere mucho y cuando va a quererte es porque pasaste un tiempo en donde dice a esta persona, sí, ahora la conozco y veo que está bien, ¿no? Eso es lo normal. O sea, tomarse un tiempo. Una pareja saludable es colaborativa con su otra pareja. Trata de que la otra pareja le vaya bien. No una vez sí, una vez no, después hace algo para que le vaya mal y después se contradice con sus acciones que para tratar de que le vaya bien, no. Siempre. Es constante. O sea, la intención es tan honesta de que quiere que te vaya bien que todas las acciones que vaya a tomar van a coincidir, van a ser coherentes con lo que sienten, que es ayudarte, que te sientas mejor. No sobre reacciona con cosas que son zonzas, no saca cosas de la galera, de decir, porque, ah, J, K, no, no, no. O sea, no es irracional en ese sentido. Son muy racionales, muy vos decís, claro, tiene sentido, ¿no? Eso es. Te suena a sentir, a toque todo tiene sentido. No te sentís como si confusa o confuso, no sentís esa confusión de, pará, acá, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Será un narcisista? ¿Será? ¿Qué estoy haciendo? ¿Seré yo? No. Esa confusión no existe porque las cuentas están claras, ¿no? Con una relación que no es tóxica. Y finalmente no disfruta cuando vos estás sufriendo. Tengo que decirlo. Suena tan loco cuando lo digo, ¿no? Pero sí, la gente normal, al contrario, si quiere a otra persona, nunca querría que sufran, ¿no? Entonces, siempre quieren que la otra persona esté bien. Mucho menos van a disfrutar cuando la otra persona sufre, ¿no? Eso es Schadenfreude, que es ese término alemán que describe esto que digo, que es cuando una racista disfruta de cuando la otra persona sufre. Bueno, todo lo contrario. Una personalidad normal. No existe eso. Ni siquiera saben de eso. No es algo que esté en su vocabulario. Bueno, lo más importante es eso. Uno no se siente confundido. Definitivamente. No hay confusión. De qué pasa acá. O ese trabajo interno como que es una lucha entre lo que yo siento y lo que sé que está mal. Es como una lucha interna que tiene la persona que está con una personalidad narcisista. De, oh, me siento... No. Es como relajado, tranquilo, todo bien, ¿no? Tampoco es idílico. No quiero dar esa impresión de que es idílico porque hay discusiones, hay cosas que no están de acuerdo. Pero se lleva todo de un rango de normalidad que hace que sea coherente, ¿no? Que tenga sentido la relación. Bueno, eso es lo que quería decirles hoy. Espero que les guste este video. Porque es como si fuera una guía para mantenerse dentro del carril de qué es lo sano y qué no, ¿no? Así que, bueno, como me lo habían pedido, acá está el video. Espero que les guste y suscríbanse a este canal, por favor. Denle like, compartan los videos y que va a haber muchos más en camino. Siempre hay videos viniendo. Así que, bueno, el próximo está bueno también. Lo tengo pasado. Así que, bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Chao.